Cuando nosotros medimos, por ejemplo, que la inflación, la que percibe la población es del 7.2% en el país, por ejemplo, nosotros también medimos la inflación en los costos de producción de las empresas y es similar. La inflación mundial sigue golpeando la economía de los países. En El Salvador, los empresarios están buscando diversas alternativas para no afectar el bolsillo del consumidor final, según la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien asegura que actualmente los negocios están absorbiendo cerca de un 5% adicional de los costos. Estamos haciendo un esfuerzo de cambiar los procesos productivos, de pedir inventarios más largos, tratar de negociar mejores precios en el exterior para que no tengamos que trasladarle el precio al consumidor final, pero dependiendo de los sectores y de los productos, eso a veces es difícil, porque entre más se dependa del mercado exterior, más difícil es para nosotros responder. Donde no producimos localmente es donde el ciudadano más está sintiendo la inflación. ¿Por qué? Porque somos dependientes 100% del precio que nos fijen otros países o nuestros proveedores extranjeros. Los elevados precios de los fletes, es decir, el valor que se cancela por el transporte de mercancías, es otro tema que también preocupa a las empresas. Si a inicios del año habíamos visto que los fletes se han incrementado 200 o hasta 400%, digamos que ese precio ha empezado a bajar levemente, pero no está todavía a los niveles normales de nuestros costos de operación. Entonces al final son un montón de factores los cuales están afectando la inflación en el país y el costo de la vida. Además, la directora ejecutiva de la ANEP dice que la situación que atraviesa Estados Unidos debido a la inflación podría tener repercusiones para El Salvador, ya que provocaría una reducción en las remesas, desacelerando la economía local. Si a junio en Estados Unidos se reportó una inflación del 9%, eso significa que nuestros hermanos lejanos tienen menos dinero que enviar, porque el costo de su vida en Estados Unidos está más caro. Entonces sí, nosotros el llamado es a la población que recibe remesas y que depende de las remesas, que prevea que esos flujos pueden ser un poco menores por el resto del año. Esperamos que el empleo se mantenga, con lo cual lo que esperaríamos es una reducción en los flujos de remesas, o sea, la cantidad que manda, pero que no haya un corte así muy profundo que nos afecte. Por otra parte, destaca que, pese a la crisis mundial y la pandemia de COVID-19, el sector privado reporta una mayor cantidad de nuevos empleos. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.